¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? La finalidad de cualquier desarrollador es entregar una aplicación que funcione. En el mundo de software esto se llama el Working Software. Entonces nosotros creemos que basándote en una arquitectura es mucho más fácil hacer entregas de Working Software. Working Software quiere decir que desde una primera iteración, la primera entrega que nosotros lo solemos hacer a las dos o las tres semanas, tú ya tienes un aplicativo, tú ya tienes una plataforma, una aplicación, un sistema que funciona. Igual tiene una o dos funcionalidades pero ya tienes algo que te dé feedback, algo que tú puedes enseñar, algo que incluso puedes empezar a medir. Entonces a partir de ahí se trata de ir haciendo incrementos funcionales e ir añadiendolos a la aplicación existente. Pero es una salida digamos a testeo, una salida a usuarios, una salida al mercado bastante rápida y luego es un incremento funcional, iterativo e incremental. Y con este crecimiento que hemos tenido, hemos visto que no podíamos abarcar y dar todo tipo de servicio con la misma calidad. Nosotros nos hemos especializado en plataformas de alto rendimiento y en aplicaciones móviles. Pero hay muchísimas plataformas que han dado otro tipo de servicio. Entonces para que el cliente crezca con nosotros y no se vaya del ecosistema que intentamos crear, nosotros hicimos un rebranding e hicimos un cambio de posicionamiento en el mercado. Es decir, por eso a partir de ahora nos llevamos a Pium Hub. Y nos hemos rodeado de partners de alta calidad que creemos que comparten nuestros mismos valores, de entregar calidad por encima de todo, para que el cliente una vez nos pida servicio a nosotros, pueda, digamos, tenga acceso al resto del ecosistema. Lo mismo pasa con nuestros partners. Una vez acceden a ellos, saben que pueden disponer de nuestros servicios también. Todo esto ha sido posible, tanto el crecimiento como la especialización, gracias al equipo que tenemos. Este camino lo hemos hecho juntos, esta familia la hemos crecido juntos. Y estoy hablando de familia porque de verdad nos importa cada uno y damos la cara por cada uno y nos defendemos tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Tanto en los días laborales como el fin de semana. Entonces, creemos que esta es la base, es el cimiento para poder construir cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de organización. Entonces, esto lo cuidamos muchísimo porque es lo que nos da vida. Y como una iniciativa más y para poder seguir en esta línea de crecimiento, tanto personal como a nivel de organización, hemos lanzado hace poquito lo que nosotros llamamos Appium University. que quiere decir que actualmente nuestra industria pasa por un momento de crecimiento bestial. Ahora hay muchísima demanda y hay muy poca oferta. Con lo cual, nosotros creemos que esa oferta nosotros incluso la podemos crear de alguna manera o al menos ayudar a crecer. De ahí a que nosotros hemos abierto distintos programas para que la gente que todavía no tiene experiencia pueda unirnos y, digamos, tener acceso a la gente de muchísima experiencia que no son profesores. Son gente que están en el mundo real resolviendo problemas del mundo real. Entonces, esto es una iniciativa con, obviamente, fines comerciales, pero también tiene un punto social. Porque creemos que los negocios son los negocios, pero siempre que haya una motivación, digamos, social, es siempre más satisfactorio realizar el trabajo. Gracias. Gracias.